A ver, esta noche, ¿dónde están los fans de OV7? Vamos a enseñarle a los fans de Kaba cómo se canta esta canción. Y dice... ¡Fuerte! No, no, no. ¿Dónde están los fans de Kaba? Vamos a enseñarle la canción. ¿Cómo se canta? ¡Fuerte! 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 Solo espero que esta vez te quieras acercar y así comenzar. Tengo el ritmo y tú tienes todo lo demás. Me enloqueces, creo que me empiezo a enamorar. Yo te quiero. Si no tienes miedo. Tú verás, tú verás que la noche arderá. ¡Fuerte! 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 Gracias.